Hola a poquillos rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva, el Mano, y bienvenidos a Goat Simulator, el simulador de cabra en donde simulas ser una cabra. Este es el cuarto video, no de Goat Simulator, pero de nuestro Drunk Challenge, así es que vamos a destapar la última cerveza del día, que será la primera para ustedes, pero este es como mi máximo nivel de ebriedad por hoy, puedo llegar a estar mucho más ebrio, pero no queremos eso, solo queremos jugar, queremos ser una cabra, todos queremos ser una cabra, todos queremos... ¿Qué hacen las cabras? Goat Bill, creo, y vamos a ver qué pasa. Oh, ya estoy jugando, ok, bien. Este juego es bastante viejo, ya todos lo han jugado, solo creí que era un buen juego para acabar mi serie de Drunk Gaming. Vamos a intentar saltar de este trampolín. Eso. Eso es. Más arriba. Más arriba. Mucho más arriba. Oh, Dios. Oh, no lo puedo encontrar. Oh, por Dios. Estoy muy arriba. Cielo. Au, au. Me rompí la cabeza. Bien, no importa. Ok, ok, ok. Bien, no, ni siquiera vi los botones de este juego, así es que... Vamos a recorrer la ciudad y a ver qué nos encontramos. En primera instancia está este tobogán, que me llama bastante la atención, así es que simplemente vamos a... Ok, no importa, no necesitamos ese estúpido trampolín. Recupérate, cabra. Camina, camina, eso es. No decepciones a tus compatriotas. Tú vendrás con él. Serás mi nuevo amigo. Ahora tengo un nuevo amigo. ¿Cómo debería llamarlo? ¿Hamilton? Ok, tú eres Hamilton. Y vendrás conmigo en esta aventura. ¿Hamilton, te gustan los fuertes ecuáticos? Espero que sí. Porque aquí vamos. Uuuu. Bueno, eso no fue tan divertido como lo esperaba. Adiós, Hamilton. Fuiste un buen amigo. Tengo que buscar un mejor Hamilton. Un Hamilton que viva para las expectativas de lo que es ser un Hamilton. ¿Sabes de lo que hablo? Yo tampoco. Pero, no importa. Ok, estoy trabado. No importa. No, no, no. ¿Sabes qué? Simplemente me suicidaron. Ah, ajá, ajá. Se la creyeron. No me suicidé. Simplemente saltea el trampolín. Eh. 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 Bueno, así es como una cabeza funciona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Yo quiero ese robot. Yo quiero ese robot. Es que no es el momento para caerte. Yo te diré cuando sea el momento para caerte. Pero este no es el mundo. Vamos a tirarlo. Vamos a tirarlo. Eh. 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 Ah. Ok. Pero te caíste con nosotros, maldito. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno. Ok. Básicamente fue culpa de la solinera. No tengo seguro o algo. Uh. Una pista de carreras. Déjenme. Ángelo a ese auto. ¡Au! Eso no fue cortes de tu parque auto. Uh. Oh, Dios. Oh, Dios. Ahí voy. ¡Nie! ¿A dónde me va a dejar este auto? No lo sé. Así es que dejemos que la solta la decida. ¡Plátate ahora! Bueno, eso fue anticlimático, ¿no? Cabra, ¿no crees que fue bastante anticlimático desde el parque? No. 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 No viví a las expectativas de lo que... ¡Wow! Ok. Bueno, ahora estoy en el aire. Aprovechemos para ver que hay... Uh. Por ahí está la ciudad. Bien. Bueno, ahora lo sabemos. ¡Ay, la, 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 la! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, qué bien! ¡Ay, mira! ¡No! Ok. 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 ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Quién dijo yo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? Yo rompí algo. Tú rompiste algo. Yo rompí el juego. Eso fue lo que pasó. Pero no te preocupes. Tengo una amiga mujer. ¿Cómo debería llamarla? Bien, Susan, tú vas conmigo. Esta será la aventura de Susan y la cabra. ¡Susan, ven acá! Susan, ven. Eso es eso. Bien. Bien, Susan. Vamos a subir por allá. Uy, ya la encontré. Uy. Uy, creí que me iba a caer, Susan. Pero no fue así. Bien. Estamos arriba, Susan. Ok. Ahora, ¿cómo podemos entrar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué está aquí? Solo quedaste ahí un segundo, Susan. ¡Susan, no corras! Susan, eres mi amiga. Susan. Eso. Ok. Ahora, ¿por dónde podemos entrar? Aquí. Tal vez esto nos ayude. Susan. Susan. Ok. 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 Yo no debería estar aquí. Ok, Susan. Lo lamento, pero tú no atravesaste la pared como yo lo hice, así es que voy a tener que dejarte ir. Ok. ¿Lista? Fue bueno conocerte y espero que nos encontremos en alguna otra vida. Uy, puedo volar. Soy una cabra en gravedad cero. Ok. Wow. Ok. Sí. Aquí es donde quería ir. Bien. No importa. No sé cómo traducirlo, pero es donde patinas como un muñeco de trapo. Así es que aquí vamos. Wow. Eso es contenido de caída que no obtienen en ningún otro canal. Ahora. Eso es. Bien. Bien. Espero que lo hayan disfrutado porque es todo lo que van a tener. Uh. Quiero destruir esto. Uh. Ouch. 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 Ya salí. Me gustaría viajar a la siguiente área. Claro que me gustaría viajar. Mmm. Un nuevo mundo. Uh. Hay una montaña rusa. Yo quiero viajar ahí. Hola. Vamos a hacer a la segunda Susan. Susan. Susan número 2. Pero te llamaré Susan para abreviar. ¿Vienes conmigo? Susan. Susan. Ah. Ok. Eres una pésima Susan. Así es que te voy a dejar ir. Pero. Tú. Tú pareces ser un buen Hamilton 2.0. Así es que vendrás conmigo. Es Hamilton. Todos te envidian. Porque eres el. Eres mi amigo. Todos querrían ser mi amigo. Pero solo tú lo puedes ser. ¿Quieres nadar Hamilton? ¿Quieres nadar? ¿Quieres nadar? Ok. Vamos a nadar Hamilton. Uh. Miren como vuelo Hamilton. Mirenlo. Miren la bola. Ok. Hamilton y yo tenemos planeado hacer una rutina de danza sincronizada en algún punto. Tal vez meternos a los olympicos. Pero no creo que Hamilton esté a la altura de este evento. Así es que vamos a dejarlo. Podemos subir aquí. No. No. Ok. Estoy en el juego. Creo. Hermoso. Que entretenido. Que divertido es esto. Una diversión. ¿A qué hora es comenzar? Ok. Bueno. Esto fue divertido y todo. Pero lo que yo de verdad quiero subirme a la montaña rusa que está por ahí. Así es que si me disculpan voy a bajar. Vende este juego. Go. Y vamos a la montaña rusa. Uh. Montaño mecánico. ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme? Ok. Hay una cabra encima de mí. Ahora no sé qué hacer con ella. ¿Alguien me puede quitar esta cabra encima? Señor. Señor. Hey. Usted. ¿Puede quitarme esta cabra? Eso es. Bien. Gracias. Tengo dinero. Encontré dinero. Muy divertido dices. ¿Eh? ¿Qué tan divertido es esto? Ah. ¿Qué te gustaría ganar? ¿Una ballena? ¿Una jirafa o un pingüino? Una jirafa. Ok. Una jirafa será. Señor jirafa. Viene conmigo. Eso es. Señor jirafa. Señor jirafa. Usted vendrá conmigo al paseo de la montaña rusa. Tan pronto. Encuentre la entrada. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Ok. Algo mental le transportó a la entrada. No sé cómo sucedió. Y mi amigo jirafa ya no está. Ok. Bueno. Voy a volar. Voy a nadar. Aparentemente. No se preocupen. Está bien. Las cabras son conocidas por su increíble habilidad para nadar. Así es que. Nadie se preocupe. Sí. Es mejor la playa. La playa es un buen lugar para relajarse. Y nadar un poco. Como una cabra. Ya. Bueno. ¿Puedo subirme a este bote? ¿Hacia dónde va este bote? Ayuda. Ayuda. Me secuestro y yo solo no sé a dónde voy. Ok. Ayuda. Las cabras no pertenecen a la isla. Las cabras pertenecen a la Antártica. Como todos lo saben. No hay nada. No hay absolutamente nada aquí. Ok. Bueno. Llegar a la cima de este edificio fue más fácil de lo que creía. Y ahora voy a bajar. Ok. Mayuda. Ok. Buenas tardes. Ya llegué. Tengo una reservación. Es en el penthouse. Si. Si me ayuda. Si. Ok. Bueno. No tienen que gritar tanto. Voy a subir el elevador. Ok. Yo puedo encontrar mi habitación solito. No se preocupe. Aquí. Fiesta. Hola chicos. ¿Están disfrutando la fiesta? Miren. Este es el nuevo paso. Este es el paso del Morquito. Miren. Y te mueres. Mueron. Seguro que puedo hacer lo mejor, claro que puedo hacer lo mejor, solo tengo que volver a subir. Llegó la fiesta. Me encanta como acabo de destrozar todo su escenario y estos juguetes siguen bailando. Pero no se preocupen, aquí está su dj. No saben bailar, no saben de apriquetón lento de esos que no se bailan hace tiempo. Bien, esta es la vista más espectacular de todas, de los fuegos artificiales. No pueden comprar esta clase de vista, chicos. Ok, no sé qué tan pesado soy como cabra, pero acabo de explotar unos autos. ¡Ajá! Encontré la entrada. Estaba justo en la entrada, solo que era... estaba escondida. Pero no se preocupen, ya estoy dentro, con mi cabeza de ratón y todo. ¡Uh! 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 ¡Ahora sí empieza el viaje! ¡Uh! ¡Estoy emocionado! ¡Muy emocionado! ¿Puedo salir? ¡Eso es! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy en una montaña rusa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué adversa! ¡Aaah! ¡Ok! Bueno, salí volando. Eso no salió como esperaba. estoy arriba del elevador por algún motivo no me estoy quejando pero si es la vida ok ahora sí estoy amarrado al albón del carrusel espero que ahora no salga volando por favor sin manos como por dios porque es mucha emoción ayuda ayuda ok voy a mandar este parque de diversiones por sus pobres medidas de inseguridad ya se acabó el juego ya es todo bueno eso no fue la mitad de emocionante de lo que yo quería que fuera pero vamos a matar esta cámara y despedirnos de este vídeo muchas gracias por haberme acompañado chicos esto fue la serie de let's play hebrio espero que les haya gustado si fue así bueno con un like y agármenes a ver si quieren que haga más series de este tipo en el futuro y ahí está el robot hace rato pero esto ha sido todo para este vídeo muchas gracias nos veremos en la próxima ocasión sólo voy a comer unas papitas y hasta entonces no dejen de ser genial